Muy buenas a todos chicos de youtube, si han venido un nuevo video para el canal El día de hoy venía a hablar sobre la fluidez de God of Duty Mobile para los dispositivos Android Como ven sabemos God of Duty ya sacó un pre-registro por así comentarlo Yo fui uno de los primeros en traerlo en Youtube Por así decirlo estuve viendo a la página, entré a la página oficial de God of Duty Mobile Por lo cual pude visualizar que había un link de Cuckoo Si sabéis Cuckoo es una app que relativamente lo que hace es para poder jugar juegos chinos Y ese tipo de cosas Por lo cual yo dije bueno vamos a verlo Voy a entrar a lo que tendré a ser a mi Facebook God of Duty Mobile Entramos a lo que tendré a ser este link Y luego nos redireccionará a una página Que relativamente yo la tenía aquí abierta la página Ya está en chino y todo eso Hay un video, lo pondré para que podáis visualizar lo que vendré a ser Cómo se verá gráficamente el juego y cómo es el gameplay diferente al nuestro Al de la versión global Haré una pausa para poder girar bien la pantalla y no haga ningún problema Vale chicos Ya puse muy bien la pantalla Ahora sí que bueno vamos a ver qué tal va Vamos a ver el video por así comentarlo Así que vale Vale chicos aquí estamos viendo lo que vendré a ser el gameplay O sea miren, miren esas gráficas O sea son la polla Vale le subiré un poco de volumen Vale Creo que ahí está muy bien Vale como estáis viendo tenemos lo que vendré a ser diferentes trampas Lo cual me recuerda a lo que vendré a ser el Modern Combat 5 Me recuerda mucho al zapato Vale vale Como veis chicos Estuve buscando Por lo cual ese es un dispositivo Note 9 Si no me equivoco Y verá y veis cómo están esas gráficas O sea para el Note 9 Bueno están guay Vale vamos a tener skin de armas Por lo que estamos viendo Muy bien Ataque aéreo que siempre está En los God of Duty Vale vale vamos a poder derribar el ataque aéreo Vale Eso está guay Vale Vamos a tener el modo zombies Que eso no lo pone en la versión global Solo dice y mucho más vale Les dejaré en la descripción del video la página Para que vayan Si gustan descargarse Vale Si es que el juego Sale primero la versión china Chicos tendrán un gameplay 100% de calidad Aquí en este canal Vale 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 Bueno chicos Ya habéis visto cómo se verá el juego Lo que venía a ser gráficamente En la versión china La verdad es que los chinos siempre hacen buenos juegos Dicho esto chicos Espero que les haya gustado esta pequeña información La verdad es que es un poco rarita lo sé Pero aún así se las dejo en la descripción del video Por si gustan verlo Verlo por su cuenta Por así comentarlo Dicho esto chicos Espero que les haya gustado Una vez más me despido Y bueno Dicho esto espero que lo apoyéis con un like Dicho eso Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!